¡Vamos cargando a los animales! no te labras, eso es ahí está chico, chico, chico hermano, hermano vámonos no te polvo, ¿qué no va a trepar allá hasta arriba? párese soltale poquito ablosale poquito allá enfrente ahí está, a ver si a ver si va a parar no te va a parar no te va a parar no te va a parar por lo que tiene que ir más adelante porque ahí vamos a estar los hermanos para disfrutar no te va a parar no te va a parar más adelante ¡Difícil, difícil! ¡Hombre! ¡Hombre, este lodo! ¡Está en los costados! Vaya ahorita que se levanten. Aflójenle el lazo. Aflójenle el lazo. Aflójenle, aflójenle. Si lo van a soltar va. A suelta, amigo. Si, suelta. Tenemos otros dos. Te quedan... Cuatro. Cuatro chiquitos. Sí. 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 No, 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 no. No le gusta, no le gusta, no le gusta, si le gusta Es que a veces uno dice cosas para Gerardo y nomás viendo pero a veces está difícil Es que bien dicen que por el uno se conoce Vamos a ver cómo vas a fallar, ya fallaste tres veces, pues todos cuatro Este otro también Mira Esa Gerardo esa es hija de la chilipuca, la que te llevaste es tetona La que tiene las tetotas así Como te costó la zareza Calín No hombre, vos te le ganaste a este que trajo Gerardo Vos si le ganaste, mira Milagro, adiós El animal te va a golpear Calín, tenés cuidado Tenés cuidado, te va a golpear Ey, pero hubieran levantado ese animal, hombre Ya con más animales no se les va a parar Yo creo que ya le tiene la pata en el pescuezo al otro Y ese está simple de bravo, de bravo está así Es de bravo Esto, sí, esto, te voy a poner Calá Mesdas Calán Calón Salá Calán Calán Todo Todo vamos Todo Ahora vamos a hacerle hembra se va a arcar esa es la hija de la chilipuca Gerardo de la mejor vaca que te llevaste de la lechera es del parto que tiene no se puede dejar ahí no se puede abrir se puede abrir vamos a preparar las tancas si te llevaste los seis como con un saco de maíz como que no se movieran como que los vas a pantear ahí cae otro ya me ves todo comido a las cucas pero ahí cae otro no huevo comido a las cucas huevo Gerardo esas trancas son para que no se vengan para atrás mira gente no se salgan para afuera 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 Tienes razón, ya se paró, mira Ando hombre, que había Ah, llevas abono Puro abono ese Ahí mero Ya se te arrené yo Vaya, esa tranca va por abajo Vámonos ¿Quieres ver si queda bien así? Por aquí, ve Esa de arriba, así tienen que amarrarla bien ¿Aquí tienes la bien? Aquí ve Bajo Ahí Ahí Y le das una vuelta mordida para que muerda para abajo Que dale para abajo Ahí está ¿Cómo se llama? ¿Listo se llama? Vamos listo, a amarrar bien, a babosada, como que es caballo Y que no se suelte Ahí Ahí ¿Aquí? ¿Sí? Aquí Aquí Eso Ahí 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 Chicos, con este vino Con este vino Con este vino Ahí 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 Tienes que dar mordido porque no van a aflojarse allá y van a tapar. Bueno gente, ahí quedamos. Nos vamos con este video. Hasta ahí quedamos. Hasta el próximo video. Hasta el próximo video. Muy bien, muchachos. Nos vemos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien para ti.